Odiame por piedad Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odió, quiero más que indiferencia Porque el rencón, quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Odiame por piedad, yo te lo pido Que vale más yo humilde, tú orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la cosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido